Hola chicos, ¿se acuerdan del otro vídeo que les dije que estaba buscando algo? Bueno, ya lo encontré detrás de cámara que no lo vieron y entonces acá está que tengo todos estos colores Mírenlos Tengo rojo Tengo verde Tengo azul y tengo blanco y otros colores más Y miren 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 Epic fail Ah, debo que apagarlo y prenderlo Ay ¡Que no funciona! No importa Ya, adiós No, no, no puedo terminarlo así No funciona No funciona No funciona nada No funciona Ahora volvemos ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Ahí está Ahí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Ven? Se cambia de color Ahí ya no se cambió Pero Ahí está Bueno, pero al menos lo vieron O sea, no hay que hacerlo como un millón de veces Pero ¿Ven? Sí funciona Bueno Suscríbanse Y danle a like Y danle a la campanita ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!